Creo que es un producto atractivo, no solo porque sea el deporte que más nos gusta, sino porque al final en muy pocos minutos se ven muchas acciones en el juego. El aspecto físico, que es algo muy espectacular, pues está creciendo exponencialmente en los últimos años y al final también es atractivo para el espectador y es un deporte que se practica en todo el mundo. Las competiciones a las que vamos se están desarrollando en todos los países del mundo y eso pienso que para los patrocinadores también es atractivo vender su producto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Él lo ha dicho, es una exposición para la marca a nivel nacional, a nivel europeo, porque también tenemos los europeos y a nivel mundial con las series mundiales. Estamos los dos, seguimos en series mundiales, entonces son tres escenarios que cualquier marca potente podría aprovechar. Si a nosotros mismos el dinamismo del juego, el que engancha a espectadores o gente que no conoce el rugby, porque es muy fácil de entender, es muy dinámico, es muy explosivo, es muy impactante. En el rugby, pues eso hace que llegues a un público, no solo que ya está enganchado con el rugby, sino que desconoce o que es nuevo en esto del rugby. Y luego también el vender los valores y sobre todo los atletas, que son los jugadores. El rugby 7 es mucho más explosivo, necesita técnicas y habilidades individuales mucho más específicas y más certeras que en 15, entonces yo creo que es el rugby 15 llevado al máximo. Asociación Europea El Prismundo Asociación Europea El Prismundo Háblebuto Los roughly El Prismundo ti